Este hombre es John Heiber Villaparra. Es natural de Armenia y su familia lo está buscando. La última vez que sus hermanas lo vieron fue el pasado 5 de abril. Estaba en la zona de la calle 12 entre carreras 15 y 17. Anoche, mientras veía la crónica TV, Marta Rocío volvió a ver a John Heiber. Por eso acudió a este medio para pedir la colaboración de los ciudadanos. Si alguien sabe del paradero de este hombre, por favor informar al teléfono 747-6774 o al celular 318-753-3990. John Heiber es una víctima más de las drogas. El consumo de estas sustancias lo apartó del colegio y de sus seres queridos. Problema mental no, porque él estaba estudiando en el Rufino y de ahí acogió el vicio. Pero pues él ya de tanta droga que ha fumado y todo, pues claro ya ha perdido mucho, cierto, el conocimiento. Recuerden la imagen de este hombre que responde al nombre de John Heiber Villaparra. Cualquier información al celular 318-753-3990.